Y por supuesto, Oscar Valdés no es la excepción, por eso le damos la bienvenida a un deporte caliente. Tremendo peleadorazo, mi querido Oscar Valdés. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, muy bien. Bienvenido. Ya sabes, aquí es tu casa. Bienvenido. ¿Cómo te va, Oscar? Qué gusto que nos acompañes. Miembro distinguido de la Casa del Boxeo, por favor, adelante. Es que dónde más, señor Vargas, si quiere brillar, tiene que ser acá. Recordábamos, justamente antes de entrar al aire, Oscar, ya vas a cumplir este 2016. Cuatro años como profesional, ¿cómo evaluarías justamente tu desarrollo ya en el sector profesional? Me consta porque estuvimos ahí de primera mano, apenas terminó el combate en Londres. Te quedaste solamente a una pelea de conquistar Metal Olímpico, pero has tenido el carácter para salir adelante. ¿Cómo evalúas tu etapa ya de profesional? Siento que me ha ido muy bien, gracias a Dios. Siento que voy en los pasos correctos. Siempre dándole caso a mi manejador, Frank Espinosa, y a mi padre Oscar Valdés, que saben cómo se trabaja el boxeo. Así que yo simplemente eso me trabajo en el gimnasio y arriba las peleas y dejo que ellos tomen las decisiones. Cuatro años de profesional que se han pasado muy rápido. Nosotros lo vemos así desde afuera. Muchas veces el peleador se siente desesperado, cree que va muy lento, ansía ya las grandes peleas de un día para otro, pero me parece que tú lo has llevado bastante bien. ¿Eso lo decides tú o lo decide tu equipo? Lo decimos entre todos, yo pienso, de cierta forma, pero los que deciden por fin son mi manejador Frank Espinosa. Pero a mí al principio se me hacía un poquito lento, yo quería un poquito más rápido, y más por los comentarios de mis amigos, de mi gente, me decían que te queremos ver con los grandes. Y pues influye mucho esto, yo también soy capaz de estar con ellos, pero tengo que hacerle caso a mis patrones, mi padre y Frank, que ellos son los que deciden. Pero veo ahorita que ya voy para cuatro años que debuté y sí que se me ha ido un verdadero rápido. Este año será fundamental, me parece, para tu carrera, porque el 9 de abril, según me platicaba, se ha confirmado ya la pelea que tendrás contra Gradovich, justamente en los combates previos a la despedida de Manny Pacman, Pacquiao y Timothy Bradley. Eso significa que los reflectores del mercado internacional, del mercado estadounidense, también ya apuntan hacia Óscar Valdés, será una noche muy importante. Sí, claro, es una oportunidad muy grande para mí. Yo sé que si todo el foro de Dios le gano a Gradovich, eso me va a poner en la posición que ya podría pelear por un campeonato mundial. Gradovich fue campeón mundial en el pasado y tiene una sola derrota. Así que es un boxeador muy experimentado. Entré en Oxnard con entrenador muy reconocido, Robert García. Pero le meto muchas ganas yo en esto, quiero estar junto con los grandes, así que para hacer eso tengo que pasar por estos boxeadores que son fuertes. Eres bastante ágil y bastante rápido. ¿Cómo le haces para a lo mejor trabajar en tus puntos débiles, pero sin perder toda esa rapidez que tienes en este momento? En el boxeador nunca se deja aprender. Siempre tenemos que trabajar de todos los estilos, velocidad, fuerza, como lo físico, como lo mental también. Muchas veces uno se presiona tanto y arriba de arriba no puedes perfeccionar los golpes como tú quieres. Así que eso es cuestión de entrar en el gimnasio, no dejar de estar en el gimnasio porque es muy difícil agarrar el ritmo y muy fácil perderlo. Así que siempre tienes que estar en el gimnasio y obedeciendo a tus entrenadores y la gente que ya sabe de esto. ¿Dónde estará realizada tu preparación? Toda la preparación la hacemos en Los Ángeles, en el gimnasio La Roca, en Carson, California, pero pues andamos viendo todavía. Yo pienso que a lo mejor... ¿Hay tiempo para planear? Podría hacer una preparación aquí en el DF, que tengo tiempo queriendo venir para acá, pero pues todo depende de que diga mi entrenador. Él es el que sabe, él es el que decide. Yo simplemente voy a hacer mi trabajo de entrenar lo más duro que pueda. Tuviste una extraordinaria carrera dentro del boxeo amateur, Oscar. Sí. ¿Qué sientes ahora que ves de repente que le están cerrando muchas llaves, que los directivos se quejan de que no les están cayendo los recursos, pero estos mismos directivos que no han entregado resultados y que han hecho cualquier cantidad de barbaridades en tanto tiempo? Sí, pues es una lástima para el boxeo amateur. Yo los conozco a la mayoría, fueron mis compañeros y grandes amigos míos en el siglo pasado. Muchos todavía siguen en el Comité Olímpico. Y pues es una lástima que la federación los tenga detenidos todavía, porque a fin de cuentas los que se ven perjudicados son los boxeadores. Y uno sabe tanto el esfuerzo que le dan, tanto que batallan. Tienen que dejar sus familias para venirse para acá, para México, para prepararse cuatro años, poner Juegos Olímpicos, para que lo último te tengan detenido en la federación. Así que es una lástima eso. Pues muy bien, Oscar. Estaremos muy pendientes de todo lo que suceda en torno a ti. Por lo pronto ya lo sabe, ya lo escuchó. El 9 de abril se presenta Oscar Valdés, justamente para enfrentar a Gradovich en la capital mundial del juego y del boxeo, Las Vegas, Nevada, como pelea previa a la de Manny Pac-Man Pacquiao. Muchas gracias, Oscar.